No debes de llorar corazón Si el alma está deshecha Conformate corazón No sufras más, no hay por qué, no hay razón Que si un amor se te va Otro volverá No debes de llorar corazón Si existen más amores Que pueden aliviar el dolor Que ese querer te dejó Corazón, corazón Ten paciencia, ten valor Que si un amor se te fue Otro ha de volver No debes de llorar corazón No debes de llorar corazón Que si un amor se te fue Otro ha de volver No debes de llorar corazón